Es un buen comienzo. Desde muy pequeño, Rudy, has sido súper competitivo. Con quien más te has picado ha sido con tu hermana, Marta, que también has jugado del baloncesto. Puede ser que hoy... Es que me contó una cosa Marta, esto ya tengo que decir. Ella tiene el récord de la WNBA, con 28 puntos. Sí, sí, sí. No pongas en duda esta información directamente. Creo que sí, creo que sí. Y tú marcaste solo 26. Bueno, solo, 26. O sea, ¿te has apuntado al reto del picante para ver si la ganas en algo por primera vez en tu vida o no? Bueno, ya no ha pasado por aquí, ¿eh? ¡Uh! ¡Bum! Primera bomba para Marta Fernández. Vente cuando quieras, Marta, por cierto. Sí, 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 estaría encantado. Pues... Pero te picabas mucho con ella así de pequeño, ¿no? Cuando jugabais en casa. Me has picado mucho y sobre todo ella, yo me acuerdo cuando éramos pequeños, que siempre se aprovechaba. Porque era más alta que yo y en casa sí que la tía se aprovechaba. Después, cuando ya empecé a crecer y ya estaba un poco más igualado los partidos, ya dejó de querer de jugar. Ah, mira por qué, ¿no? Es listeja, es listeja. Pero bueno, sois un gran tándem, sin duda alguna, de hermanos y de jugadores de baloncesto. Gracias. Gracias. Gracias.